Mirad que es un homillo de cerdo más grande. Normalmente este plato muy popular de la cocina inglesa se hace con ternera, pero a mí me gusta más el cerdo. Para conseguir una presentación perfecta le voy a cortar los extremos y dejaremos la parte central. Limpiamos un poco la grasa del exterior. En lugar de lavar los champiñones los vamos a pelar. De esta manera nos quedará la parte limpia y conservará todo su sabor. Partimos una cebolla en varios trozos. Echamos en el vaso de la picadora la cebolla, un ajo y los champiñones. Trituramos hasta dejar como una pasta. Ponemos aceite en una sartén y sofreímos la pasta. Salpimentamos y añadimos un chorrito de vino blanco. Tapamos y dejamos sofreír a fuego medio-alto. En otra sartén vamos a marcar el solomillo. Simplemente lo vamos a dorar por el exterior. El solomillo se acabará de hacer en el horno. Extendemos film transparente. Voy a poner unas lonchas finas de jamón ibérico. Este será el toque español de la receta. Gordon Ramsay pone jamón de parma. Y si queréis podéis ponerle bacon o panceta, lo que más os guste. Sazonamos con sal gorda el solomillo y lo pintamos con mostaza. Yo no le pongo mucha. Vosotros podéis ser más generosos. Una vez que ha reducido totalmente la salsa, la ponemos encima del jamón y cubrimos toda la superficie. Colocamos el solomillo en el centro y cubrimos con ayuda del film. Enrollamos y nos ayudamos de los extremos para apretar el film, como si fuera un caramelo. De esta manera nos quedará perfecto. Reservamos en la nevera un mínimo de una hora. Desenrollamos el hojaldre y lo extendemos. Quitamos el film al solomillo y lo colocamos en un extremo del hojaldre, dejando un margen de unos 5 centímetros. Pintamos con huevo batido la superficie de hojaldre alrededor del solomillo. Hemos de dejar unos 10 centímetros de hojaldre sin pintar y cortamos. Pintamos todo el resto de hojaldre y envolvemos nuestro solomillo. Presionamos para cerrar bien y pintamos los extremos. Doblamos las puntas hacia adentro y cerramos como si fuera un regalo. Colocamos del revés en una bandeja de horno. De esta manera la parte del cierre del hojaldre quedará boca abajo. Este rodillo es ideal para hacer dibujos, pero si no lo tenéis, hacer tiras y decorarlo a mano. Pintamos toda la superficie del solomillo. Abrimos la masa y mirad que chulada. Colocamos encima con cuidado y cortamos el sobrante. Pintamos de nuevo el hojaldre para que nos quede brillante. Pinchamos algunas zonas del hojaldre para evitar que se inflase y deforme. Lo hacemos al borde de la cenefa y así no se verán los agujeros. Horneamos a 200 grados centígrados con el horno precalentado, calor, arriba, abajo, durante 25-30 minutos o hasta que el hojaldre esté bien dorado. Si os gusta más hecho el solomillo, debéis tapar el hojaldre con papel de aluminio y hornear 10 minutos más. Justo en su punto. Si a alguien le gusta más hecho, os recomiendo que una vez cortadas las rodajas del solomillo, las horneéis en la misma bandeja. ¡Gracias!